Hola, bienvenidos a Lodoc, aquí estamos iniciando este espacio esta semana con muchísima alegría y con mucho cariño llevándoles este consultorio médico el día de hoy para conectarnos precisamente con temas que nos interesan a todos. Para mí es un gusto estar cada tarde aquí compartiendo este espacio, hoy particularmente vamos a hablar de un tema bien interesante y es la hipoacusia, que no es otra cosa que la pérdida auditiva y sobre todo lo vamos a enfocar en el adulto mayor, pero esto es algo que ocurre más o menos a partir de los 30 años, ya empezamos a perder esa facultad de escuchar bien. Una especialista hoy, ella es Luz Estela Rojas, audióloga, nos va a ampliar este tema y la invitación como siempre es que ustedes participen a través de nuestra línea telefónica el 268-6033, nos escriban a través de nuestras redes sociales arroba telemedellín con el numeral alodoc y nos cuenten esas inquietudes que tienen para que disfrutemos esta media hora y podamos seguir conociendo más acerca de este tema. Así que quédense muy juiciosos ahí, invitación nuevamente entonces para que nos llamen 268-6033 y vamos a ver este corto video donde entramos un poquito en contexto con el tema que traemos esta tarde. Bienvenidos. La hipoacusia es la pérdida lenta de la audición que se presenta a medida que las personas envejecen, no hay una causa única conocida para la hipoacusia relacionada con la edad, con mucha frecuencia es causada por cambios en el oído interno que ocurren a medida que la persona envejece, sin embargo los genes y ruidos fuertes pueden influir mucho. Hay muchos factores que pueden influir en la hipoacusia y precisamente hoy vamos a ampliarlos, vamos a conocer un poco más acerca de este tema, como les decía, con Luz Estela Rojas, audióloga, ampliamos el tema, los invitamos para que participen a través de nuestra línea 268-6033. Luz Estela, buenas tardes, bienvenida a este espacio. Buenas tardes, Sandra, ¿cómo estás? Te agradezco la invitación y muy buenas tardes para todos los que nos están escuchando y viendo. Perfecto. Luz Estela lleva muchísimo tiempo precisamente dedicada a esta labor, hace parte de la Fundación Óyeme, a quien enviamos un saludo muy especial, antes Prodébilis Auditivos, me trae muchos recuerdos, además porque curiosamente alfabetice allí hace unos añitos y me parece que es una labor muy bonita la que desempeñan en esa época, pues Prodébilis Auditivos, ahora Fundación Óyeme. Y vamos entonces a hablar de ese tema, hipoacusia en el adulto mayor, que realmente hablando con Luz Estela me decía que en el adulto mayor se llama presbiacusia. Vamos a escoltar un poquito más el concepto. La presbiacusia es la degeneración que se va dando en el sistema auditivo que lo suscita la edad. A medida que la persona o el adulto mayor va avanzando, va perdiendo todas las facultades y todas las habilidades, no solamente auditivas, sino a nivel de todos los sistemas que conforman su cuerpo, su organismo. Pero en el caso de la audición lo denominamos presbiacusia. Entonces la pérdida auditiva es generada por el envejecimiento del sistema auditivo. Perfecto, las personas ya están conectadas con nosotros porque esto es un consultorio en el que disfrutamos precisamente la presencia de nuestros televidentes. Así que vamos a saludar a Claudia Patricia. Claudia Patricia nos llama desde Simón Bolívar. Claudia, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida. Muchas gracias. Para hacerle una pregunta a la doctora. Sí, ¿cuál es? Mira, yo que para su mamá tiene 84 años y resulta que ella no está oyendo bien por el oído derecho. Ella me dice que estoy del oído derecho, pero yo a veces le hablo y ella como que no escucha por ninguno. Entonces, por el momento que estamos viviendo, no me queda fácil llevarla pues a los torrinos para que le hagan esa actitud. A veces le mandan el aparatico que les ponen. Yo estaba como pendiente para ver si le podía comprar esos audífonos que dan la publicidad por ahí en la... Unos audífonos que dan una publicidad. ¿Es conveniente comprarle eso? ¿O qué debo hacer mientras que la puedo llevar a alguna revisión? Perfecto, Claudia. Vamos a ver qué nos dice nuestra especialista hoy con el tema y muchas gracias por estar conectada con nosotros. Realmente, a ver, Claudia, la pregunta, lógicamente, no hay una necesidad que tiene con su mamá, pero me cae como anillo al dedo, porque de hecho yo quería aprovechar este espacio para hablar de los audífonos que se promocionan en los programas de televisión, en televentas y demás. Esos audífonos no tienen la prescripción necesaria para los diferentes tipos y grados de pérdida auditiva que puede tener una persona. Más adelante lo vamos a ver en la presentación. La configuración de la pérdida es diferente en cada persona. Es decir, hay quienes pueden tener muy buenos restos auditivos en frecuencias graves y una caída significativa en agudos, o al contrario, una caída en graves y una conservación de frecuencias agudas. Entonces, los audífonos que venden de televentas no tienen prescripción ni tienen, digamos, los sensores ni los microprocesadores que ayuden a resaltar mejor la señal en ambientes ruidosos, que tengan un sonido más fidedigno, mucho más limpio en cuanto a cualidades de la voz, que resalten realmente el lenguaje, que es lo que importa de unos audífonos, especialmente en ambientes de ruido. No tienen, por ejemplo, la capacidad de generar y guardar en la memoria los contextos o las diferentes situaciones auditivas en las cuales el adulto se desenvuelve. Entonces, en este caso, perdona que te interrumpa, para solucionar un poco la inquietud que Claudia nos plantea, ¿definitivamente es mejor? Es mejor, definitivamente. Cuando se presenta o cuando se sospecha pérdida auditiva, lo primero que debemos hacer es consultar y hacer una evaluación audiológica completa. Una evaluación que debe tener una audiometría tonal, la logoaudiometría y la imitancia acústica, que son los exámenes básicos que siempre se deben realizar para determinar el tipo y el grado de pérdida auditiva. Es complejo con la situación que vivimos y claro, entendemos que Claudia tenga temor de llevar a su mamá, que ya tiene más de 80 años, a un centro médico, pero seguramente con todas las medidas de seguridad o de pronto que vayan y la atiendan en casa, pero es mejor seguir el conducto como nos lo está explicando Luz Estela esta tarde. Bueno, vamos a entrar entonces en materia, porque el tiempo pasa deprisa y queremos abordar mucho este tema. Las personas mayores, lo enfocamos hoy precisamente en este tema de la hipoacusia. Vamos a identificar un poco ese concepto de adulto y adulto mayor. Correcto. Cuando hablamos de población adulta, tenemos dos grupos poblacionales bien diferenciados. Tenemos un grupo poblacional que va entre los 50 y los 75 años, que los denominamos adultos mayores. Generalmente este grupo poblacional son todas las personas que están terminando su actividad laboral y que ya llevan o van a, digamos, a disfrutar de ese tiempo y del producto de tanto trabajo. Y tenemos el segundo grupo poblacional, que ya son los denominados ya ancianos, que están en el rango de 75 a 90 o más años. Ahí es donde están los dos grupos poblacionales y cada grupo poblacional va a tener unas necesidades muy particulares de amplificación de acuerdo a las necesidades comunicativas que le exige el entorno donde se desenvuelva. Perfecto. Luz Estela, existen grados de pérdida auditiva. Vamos a hablar un poquito de esto. Ahí vemos impérdida, leve, moderada, severa, profunda. Profunda. Expliquemos un poquito. Si me permites. Claro que sí. Acá lo que vamos a ver entonces es que dependiendo de la evaluación audiológica que realicemos, el resultado nosotros lo representamos de acuerdo a un rango auditivo que nos va a determinar el nivel o el grado de pérdida auditiva que la persona adulta pueda presentar. Entonces, yo puedo tener una audición normal cuando hablamos de que el resultado de la evaluación da entre 0 y 20 decibeles, pérdidas leves que oscilan entre 20 y 40, moderadas entre 40, 65, 70, dependiendo también de la clasificación que se emplee, las pérdidas severas que oscilan entre 70 y 90 y las pérdidas profundas entre 90 a rangos de audición de 120. ¿Qué es lo que debemos tener claro en el audiograma y en esta representación? Entre más abajo esté la representación o la gráfica de la audiometría, más compromiso a nivel comunicativo, auditivo y lingüístico va a tener la persona que se evalúa. Muy bien. Ahorita hablábamos un poquito que las personas a partir de los 30 años, más o menos, ya empezamos a perder la audición a partir de esa edad, entre los 30 y los 40 años. 30, 40 años. Y de ahí para allá, pues cada vez... Se va acelerando. Se va acelerando la cosa. La presbiacusia tiene una característica, es una pérdida progresiva, es una pérdida sistemática, que se va dando con el tiempo y va siendo... se va dando de manera progresiva, sistemática y no es abrupto, o sea, no se da de la noche a la mañana, sino que el deterioro va siendo cada vez mayor. Yo me quiero parar por aquí cerquita de ti, porque yo creo que vamos a estar mejor ubicadas para entender todas estas gráficas que traemos. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, en la que vamos a ver precisamente el oído. Bueno, aquí, ¿qué podemos explicar frente al tema que traemos esta... En el tema que estamos trabajando hoy, nos queremos centrar en el oído interno, es decir, en la cóclea. Los daños que se producen en la cóclea son los que me van a generar la pérdida auditiva. Estos daños se pueden dar desde la ausencia de células ciliadas, bien sea externas o internas, desde ausencia o daño de las células de sostén, desde dificultades, digamos, en la membrana vacilar, en la estría vascular, en fin, en diferentes estructuras que hay dentro de la cóclea, que es el órgano principal del oído. Y yo lo... digamos que una manera de expresar la función determinante que tiene la cóclea es el puente que hay entre toda la información externa, todo lo que llega por el canal auditivo, por el oído medio, hasta la cóclea. Y es aquí donde el sonido se convierte en un impulso eléctrico para, por medio del nervio auditivo, llegar hasta el cerebro y poderlo procesar, comprenderlo. Muy bien. Ahora estábamos hablando de los malos hábitos que tenemos. Por ejemplo, la gente más joven, ahora qué higiene debe tener, precisamente, auditiva, para evitar que este problema se manifieste de manera temprana. Hay muchos malos hábitos auditivos y comunicativos. El principal es que las nuevas generaciones están muy acostumbrados a escuchar mucha música o todo lo que hay en YouTube o todo lo que tienen el MP3 y demás, y lo están escuchando a través de auriculares. Pero, entonces, ¿qué pasa? Cuando una persona se pone el auricular, el auricular llega hasta acá, hasta el canal auditivo externo. Resulta que por física, por fenómeno físico, en un ambiente estrecho, en un ambiente cerrado, un sonido va a vibrar mucho más fuerte. ¿Sí? Sí. Entonces, cuando yo me pongo el auricular y sumado a eso lo uso a una intensidad alta, tanto así que si vas en el metro, si vas en un bus, en un transporte público, perfectamente escucha lo que la persona está escuchando. O sea, yo estoy afuera y escucho perfectamente. Peligroso. Es decir, que lo está usando a una intensidad muy fuerte. Y si llega aquí y aquí se va a amplificar mucho más, lo que va a generar es un deterioro de las células ciliadas. Estas células ciliadas tienen una característica fundamental y es que no se regeneren. Las que son, son. Entonces, las que se dañaron, se dañaron y no hay vuelta atrás. Eso no tiene cura. ¿Qué es lo que hacemos? Con los audífonos y con los dispositivos auditivos, lo que hacemos es mejorar la calidad de vida y trabajamos con la reserva coclear, es decir, con lo que hay todavía bueno en la cóclea para facilitar ese puente de la transmisión del sonido que viene de afuera del exterior para poderlo subir al cerebro y procesarlo. Perfecto. Hoy estamos hablando precisamente de hipoacusia. Ojo, atención. Y yo creo que todo lo que estás diciendo nos llega a muchos porque utilizamos mucho los audífonos y eso puede traer muchas consecuencias. Vamos a ver la gráfica siguiente que precisamente nos invita a hablar de esa frecuencia. De esas frecuencias. Entonces, esto es una representación de un audiograma y vamos a tener claro que en el eje vertical manejamos lo que es la intensidad del sonido y en el horizontal manejamos la zona frecuencial. ¿Qué es eso? O sea, es las diferentes frecuencias o el rango frecuencial donde el oído humano se responde o escucha. Entonces, en este audiograma debemos tener en cuenta, de acuerdo a lo que dije ahora, que cuando yo tengo una audición que está entre 0 y 20 decibeles, tengo la posibilidad de escuchar sonidos tan suaves como el crujir de las hojas, el sonido del viento o el gorjeo de unos pájaros o simplemente una gota de una llave que cae. Y así, si yo puedo escuchar eso perfectamente, todos los sonidos de aquí hacia abajo los voy a escuchar. Ojo, pero si yo tengo una pérdida auditiva acá, digamos en una frecuencia de 40 o 50, ya estoy en un rango medio. ¿Cómo se interpreta realmente el audiograma? Todo lo que está superior o por encima de la representación gráfica que la vamos a ver ahorita es lo que la persona no escucha y lo que está hacia abajo es lo que puede escuchar. Es decir, una audiometría es el resultado de la respuesta mínima auditiva que tiene cualquier persona ante un estímulo auditivo que yo le paso. Entonces, si yo represento que la frecuencia de mil, la intensidad mínima a la que escucho el estímulo es 60, quiere decir que a 55, a 50, a 45, a 40, no lo escucha. Y si no lo escucha, entonces se está perdiendo de aquí hacia arriba todo lo que este rango auditivo le puede proporcionar. Si nos fijamos bien, tenemos la zona espectral del lenguaje. Esto es lo que conocemos como la zona espectral. Y ahí es donde se está procesando toda la energía espectral que una persona necesita para poder, primero, reconocer, discriminar e identificar los sonidos del habla. ¿Qué es eso? La posibilidad que tienes y las personas que nos están viendo en este momento tienen la posibilidad de que lo que yo estoy diciendo lo puedan estar procesando y comprendiendo en la medida que yo lo digo. Si la audición no está en este rango, difícilmente los que no se escuchan van a tener esa dificultad. Entonces, no van a poder comprender toda la información. ¿Qué implicaciones entonces tiene en el habla precisamente tener problemas con el oído? Porque normalmente está muy asociado. Totalmente asociado. Claro, porque se presenta ese fenómeno. En la población adulta, la mayor dificultad que tiene un adulto es la típica frase, oigo, pero no entiendo. Oigo, pero no entiendo. O sea, ese es, digamos, que es el motivo de consulta de un 90% de la población adulta. Cuando dicen oigo, pero no entiendo, es porque no tienen la suficiente amplificación de esta zona espectral del lenguaje. Entonces, no son conscientes ni pueden comprender una conversación. Seguir el hilo de la conversación. Saber cuándo le están preguntando al adulto para poder participar de la conversación. O si le preguntan algo, responde una cosa totalmente diferente. O tienen que hablarle muy alto. Si le hablan a una intensidad normal, él dice, ¿qué, qué? ¿Qué, qué? ¿Qué me dijo? Entonces, ahí podemos entender por qué ese adulto mayor nos está pidiendo que le repitamos las cosas. Claro, porque está perdiendo y dependiendo de la configuración de la pérdida auditiva, va a tener mucha más dificultad para poder discriminar esos sonidos del habla. Muy bien, vamos a seguir avanzando con el gráfico siguiente. Hoy estamos hablando de un tema bien interesante, especialmente la hipoacusia. Y aquí vemos algunos audiogramas. Expliquemos esto para que la gente que está en casita de verdad nos entienda. Entonces, estos audiogramas es de lo que estábamos hablando ahorita. Esta es la representación de una audiometría tonal. Y son las diferentes respuestas. Digamos, esto es una representación típica de lo que estamos hablando de una presbiacusia. Esta también es otra representación porque no quiere decir que todas las personas que tienen presbiacusia tienen la misma respuesta. Aquí estamos viendo diferentes configuraciones de pérdida auditiva. ¿Y qué implica tener diferentes configuraciones de pérdida auditiva? Quiere decir que cuando yo voy a asesorar y a guiar a una persona y a su familia frente a cuál es el audífono que más le conviene, tengo que tener en cuenta este tipo de respuestas. No es igual el audífono que yo adapte acá, acá porque tiene mejor respuestas en frecuencias graves. O acá donde la audición está tan caída y, ojo, está tan lejos de la zona espectral del lenguaje. Recuerden que este audiograma quiere decir que esta persona en la frecuencia de 500 me respondió a 75 decibeles. Si yo le hablo, si yo le paso un sonido a 70, 65, no lo va a escuchar. Y mire dónde está la zona espectral del lenguaje. Es decir, entre más abajo, lo que les decía ahorita, entre más abajo el audiograma, más dificultades a nivel comunicativo y auditivo va a tener el adulto mayor. Bueno, Luz Estela, nos estás hablando del audiograma, pero ¿qué otros exámenes se puede hacer una persona cuando empieza a tener problemas de audición? Sumado a la audiometría, como les comenté ahorita, está la logoaudiometría, que es la habilidad que tiene una persona para discriminar los sonidos del habla. Esto es la representación típica de lo que les he hablado ahorita, y es cómo diferentes respuestas de una configuración de un audiograma, para la persona que nos llamó ahorita, la diferente configuración de un audiograma implica una adaptación individual y particular. Si comparamos este audiograma rojo con este audiograma morado, vemos que es totalmente contrario. Tiene mejor respuesta en graves, caída en agudos, mientras que aquí está más descendido en graves y tiene mejor respuesta en agudos. El audífono que voy a adaptar nunca va a ser el mismo en cuanto a programación. Entonces, el audífono de televentas no va a tener en cuenta nada, esto simplemente lo que hace es que la persona subió o baja volumen y listo. Y ya está. Muy bien, se nos acaba el tiempo, Luz Estela, vamos a ver la última diapositiva, que precisamente habla de esos audífonos, que es la solución precisamente al tema que traemos hoy de la hipoacusia en adultos. Vamos a terminarlo aquí sin claritas. ¿Siempre es necesario un audífono? Definitivamente es la solución para las personas que presentan presbiacusia. La pérdida auditiva, la mayor consecuencia de la pérdida auditiva es la dificultad en la interacción social. Y además hay un dato que es bien importante, cuando una persona tiene pérdida auditiva a un adulto mayor y no se le da, o sea, no se le presta la amplificación, no se le adaptan a un audífonos, el deterioro cognitivo que va a tener esa persona va a ser mucho mayor a si tiene audífonos, si usa audífonos. Entonces, el audífono lo que hace es posibilitar, con una buena adaptación y un buen acompañamiento, que esa persona vuelva otra vez a ser parte de su grupo, de su familia, que participe en la conversación, que su discurso sea más coherente con lo que se está hablando, con lo que se está diciendo. Al final será calidad de vida. Totalmente, porque hay algo fundamental y es que la pérdida auditiva afecta mucho también la parte emocional de los adultos mayores. Entonces, es el adulto o es el abuelito o el papá que ya no quiere participar, que se aísla, que ya le da rabia que vayan a la gente a hacer visita y a que vienen a conversar, que bobada, que estén aquí a toda hora. Entonces, él simplemente se va para su cuarto. Es el adulto mayor que se aísla a ver televisión y no puede compartir ese espacio con sus otros familiares porque tiene que poner el televisor demasiado alto mientras que a los otros les molesta tanto volumen. Entonces, él prefiere hacerlo solo. Entonces, empieza a generar un proceso a nivel de depresión, aislamiento, irascibilidad. O sea, se sienten que cualquier comentario y demás se están aludiendo a él o que se están burlando de ellos porque lo escuchan. Claro, si se ríen, entonces será que se ríen de mí. Como él no sabe por qué se están riendo, entonces él asume que se están riendo desde ellos. Entonces, el audífono es la respuesta y es lo que va a propiciar que nuestros adultos mayores tengan una mejor calidad de vida y se vuelvan a integrar a su vida familiar y social. Me gusta mucho el mensaje que nos deja hoy Luz Estela Rojas, audióloga, porque es muy importante. Ese personaje que es el adulto mayor, que se sienta arropado, que se sienta que hace parte y sobre todo yo creo que todos ganan, no solamente ese adulto mayor, sino toda la familia. Toda la familia. Seguirlo incluyendo. Toda la familia gana. En todos esos procesos, Luz Estela, se nos acaba el tiempo. De verdad que agradecerte por estar esta tarde con nosotros. No sé si nos quieras dejar aquí las redes sociales de la Fundación. Claro que sí. Las tuyas particulares. Sí. Las redes sociales de la Fundación los encuentran en Instagram y en Facebook como Fundación Óyeme y Fundación Óyeme Fundación Óyeme con todo sentido. Son las redes sociales de la Fundación. Nos pueden ubicar también. Nosotros estamos ubicados en el Centro Integral. Se me pasó. Bueno, yo creo que la gente va a las redes sociales. Centrointegral.clave.local155. Ok. Ahí encuentran toda la información. Agradecerte por estar esta tarde con nosotros aquí a cuidar a nuestros adultos mayores. Y ustedes pues sigan muy conectados con la programación de Telemedellín. Recuerden que todo va a estar bien y pues mañana nos vemos nuevamente a las 5 y 30 de la tarde. Gracias. Gracias, Luz Estela. Con gusto. Buenas tardes.